Música Satisfecho se mostró el licenciado Pablo Máximo Quispe Arias, director regional de educación de ICA, al asistir a las ceremonias de juramentación de policías escolares y brigadas de autoprotección escolar en Chincha Alta, al ver el compromiso de los alumnos y padres de familia. Efectivamente, gracias por la entrevista, en realidad muy contento, agradecido con el apoyo de los padres de familia, internamente, como dije, se organizan los estudiantes a través de las policías escolares y también de los brigadieres. Externamente, nuestros padres de familia, hace poco ya se vienen organizando, se ven fortaleciendo, muchos tienen que trabajar, pero a pesar de ello nos ayuda, sobre todo en los colegios importantes como Pardo, Santana, pero también en los distritos. Hoy han juramentado a nivel regional en todas las provincias, los VAPES y también los brigadieres y también los policías escolares. A nivel de toda la región, director, ¿hay algún incidente que se haya registrado, que se haya reportado en alguna institución educativa? Bueno, fuera de la institución se producen casos, por ejemplo, de violencia, ¿no? De pelea entre compañeros y que, bueno, tenemos que nosotros ayudarnos a través también con el aporte de la Policía Nacional, nuestros alcaldes, ¿no? Con su serenazo. Y yo lo repito, los padres de familia, eso con un trabajo coordinado y gracias a la presencia de ustedes también, ayudarnos en la información, porque a veces nosotros no estamos al tanto de lo que ocurre en la calle, sin embargo, a veces los periodistas nos ayudan allá en ICA y en las demás provincias para nosotros detectar, inmediatamente acudir con la policía o con alguna autoridad, a fin de tomar también medidas preventivas y también acciones oportunas para que estos casos no vayan más allá como consecuencia en superficie de la salud y también de la vida de nuestros alumnos, ¿no?